¿Qué hablamos cuando hablamos? La verdad que yo cuando, hoy lo hablábamos, cuando vemos el ejemplo de Cacho Ferreira, donde él ha sido un poco el precursor de mis proyectos de la radio y de los medios, no sabía para dónde iba, o sea, es como que me gustaba el ambiente, pero no sabía dónde iba a ir. Y yo me acuerdo que Cacho estaba allí apostando por el canal local en Arenales, y me llama y me dice, bueno, Gonzalo, vení a agarrar la cámara y ponete a filmar. Y bueno, y sobre la marcha me fue enseñando, fue convocando gente, fue sumando gente a armar el canal que estaba en la casa de la mamá en aquel tiempo. Pasó mucho tiempo, pero recuerdo esos primeros momentos donde hacíamos los programas en vivo y todo era pulmón y como que se hacían de otra manera. Y bueno, empecé siendo camarógrafo del canal, que los programas en vivo, en el piso, en el estudio. Después llegó Nelson, que lo menciona, porque me acuerdo de un deportivo con él, con Rubén Albano, con Ignacio Aguirre. A lo mejor me olvido de mucha gente, ¿no? Pero bueno, fui camarógrafo, participé mucho tiempo con ellos ahí, laburando hasta que antes que yo me fuera a Junín. Y bueno, después de ahí empecé a meterme más en la radio, empecé en la 104, fueron mis comienzos. Y ahí como que articulábamos entre la radio y el canal, pero me tiró siempre más la radio. Sí, sí. ¿Y después hiciste un programa? El Espejo del Distrito. Bueno, eso fue mucho más nuevo, y la verdad que me quedaron como puntos suspensivos en ese proyecto, porque lo hice un año gracias a Nelson, a todo el equipo del canal, también a Adrián Robledo, donde también ha sido el autor de ese programa. Es un producto muy bueno. Puede volver, ¿eh? Sí. Puede volver. Siempre Nelson es como que siempre está ahí con el teléfono, pendiente de ver qué quiero hacer, con la tele, y volvés, y volvés con este. La verdad que tengo muchas ganas, y lo comentaba el otro día en la radio, y lo dije, que esto de la televisión como que me quedó como una materia pendiente. Fue un ciclo donde, yo siempre digo que la televisión es como que es otra dedicatoria, ¿no? La radio como que es mucho más espontáneo, mucho más fugaz, vos armás el invitado, ya te vas a otra cosa. La tele, armar un producto en televisión... Lleva su tiempo. Eso, camarógrafo, tener que hacer un trabajo de producción, yo estando en Junín tengo que tener mi tiempo para convocar a los invitados, a la gente, pero siempre fue como mi materia pendiente, y bueno, la verdad que fue muy lindo producto, el Espejo del Distrito. Lo dejé por falta de tiempo, pero bueno, siempre queda ese... Estás a tiempo. Estás muy bien elegido. El nombre va por ahí, ¿no? Siempre hay un tiempo para... Estás a tiempo. ¿Vos por qué te crees que yo le puse de qué hablamos cuando hablamos? Sí, la verdad que... Porque a veces, yo siempre digo, hablamos tantas cosas y no hablamos lo que tenemos que hablar, y hablamos cosas que no son productivas o que no nos dejan nada. Y en cambio, hablar de Gonzalo Servio hoy nos puede dejar muchas cosas, como hablar de otras personas, ¿no? Es como que a veces yo llego, cuando llego a mi casa después de la radio, es como que, ¿viste? Me desinflo, ¿viste? Y digo, bueno, ya terminó la radio y a otro tema, ¿no? A otra cosa. Pero, por ejemplo, pasa el lunes, arranco a laburar temprano, y yo estoy pensando qué voy a hacer en el programa y a quién voy a invitar. Qué bueno. Y ya entro en Facebook, busco información. Y es como que yo digo, lunes, de lunes al sábado, falta muchísimo tiempo. Pero, bueno, toda la gente que labura en el medio es como que tenemos eso, eso de... Estás buscando siempre a quién. De mirar a ver qué podemos hacer. Y volviendo a la televisión, esto es una materia muy pendiente porque siempre digo, voy a volver a la tele, sé que el espacio lo tengo porque no hay problema por la gente, por ustedes. Pero, bueno, el tiempo es todo. O sea, la radio ya en sí me lleva mucho tiempo, que es lo que más me gusta. Claro. Y dejo a mis hijos, a mi familia... El sábado. Durante tres horas y un poco más también. Y a veces me reclama cuando me vengo la mañana temprano, me dicen, papá... Es sábado. Vamos a jugar un partidito de fútbol. Entonces eso es como que a veces digo, bueno, hoy hago la radio, mañana se verá qué hago, ¿no? Seguro. Pero bueno. Pero en todo este tiempo, vos me dijiste que estuviste como camarógrafo. Hay por ahí un pajarito, me anduvo contando, ¿alguna anécdota que a ti me se ríe? Por ahí, en algún pueblo cercano, ¿no? Una anécdota, ¿no? Cómica. Sí, hay anécdotas ahí. Me imagino. Muchísimo. Y siempre cuando uno se pone más grande, como que añora esa anécdota, ¿no? Y es como que la pone siempre... La podrás decir. Claro. La podrá contar. La pone en la pie, qué sé yo, no sé. Vamos a decirle a la señora que no lo deje dormir afuera. Fue del pasado. Igual no sé si lo va a ver ella. Sí lo va a ver. Sí lo va a ver. De alguna manera siempre hay, viste, hoy en día en los medios está todo muy... Sí lo va a ver. Así que lo va a verse ahora. Fue hace mucho tiempo, señora. No sé, hay un montón de anécdotas. Hay una que es muy puntual y la traigo ahora porque siempre Nelson, un amigo de toda la vida... El mosquito. Lo conocemos. Es como que estábamos firmando un partido, los goles que me he comido en ese partido y en otros tantos, ¿no? Y uno como que... Obviamente, no sé si era un clásico, no sé si era un partido tan importante. ¿Qué fue? Me había puesto la charla... Yo estaba en una cabina de transmisión, o sea, con la cámara arriba filmando el partido y me parece que aparece una chica y nos ponemos a charlar y qué sé yo y yo me metí tanto en la charla que me olvidé lo que estaba haciendo. Me comí todos los goles. No firmaste nada. No firmé nada. No salió todo grabado la conversación. Ah, bien. Era una de las tantas anécdotas, pero... Quedó registrado en el canal, le pregunto acá a los chicos. Qué lindo. Agustín, no te lo vamos a pasar. Quedate tranquilo que no vamos a pasar la conversación. Lo bueno que como pasó tanto tiempo, se borra. A lo mejor... No sé si se borró, ¿eh? Ahí tenemos una excusa. O hace el programa, vuelve con el espejo del distrito, o mostramos... Mostramos esas perlitas, una cosa así, algo de eso. Y siempre tenemos algunas perlas. Pero qué bueno. Sí, la verdad que anécdotas. Viste que este laburo tiene muchas cosas de esta, ¿no? Sí, tiene muchas cosas lindas. Que a veces uno trata de mostrar la formalidad, o que el televidente o el oyente esté atento a otras cosas, pero hoy en sí el medio es una familia, es una casa, y donde todos nos pasan cosas, y a veces estamos bien o no estamos bien. Tenemos ganas de hablar, no tenemos ganas de hablar, pero como no estamos solos, y la tele y la radio muestran eso, o sea, al ser tan masivo, o al ser tanta gente que no se escucha, es como que a veces si decaemos, al instante nos levantamos, y no solamente por el oyente o el televidente, sino los mismos compañeros, ¿no? Lleva a esto, ¿no? Y es parte de lo que hablábamos hoy, de los ejemplos de los invitados, ¿no? A veces no, volvemos a esto, ¿no? No hablamos de lo puntual, de lo que nos tiene que contar, sino también detrás de este invitado hay otras cosas, ¿no? Hay otras capacidades, otras falencias, otras cosas, por decir. Sí, sí. Y bueno, a propósito de lo que él dice, justamente toda esta pasión que él tiene es lo que sentimos todos cuando nos metemos en el medio, esa necesidad de estar cerca del otro, cerca de ustedes, ya sea desde la radio, desde el ámbito de televisión, y justamente Gonzalo tiene por costumbre que lo hace con mucha gente, lo hace en un grupo de WhatsApp, siempre está con una frase para el momento justo y para el día justo. Siempre cae con una frase. Eso es parte de él. Sí, soy... Es parte de él. Y es una esencia mía. Y aparte esto del WhatsApp, qué sé yo, yo tengo esa impresión de que si no te contactás con tu amigo, tu amiga, o con la persona que está al otro lado del teléfono, por algún motivo... Entonces, como que yo todo el tiempo necesito esto estar comunicado, ¿no? Por ejemplo, con una frase, con una frase del día. Exacto. O ver qué le pasa a cada uno y luego con mucha gente porque yo pienso que la radio o el medio o la tele me ha dejado esto siempre la devolución, ¿no? Yo siempre como que lo hago para la gente y agradezco lo que me dan y bueno, por eso tengo esto de estar muy atento en todo. Sí, soy así. O sea, Gonzalo armó su vida, su casa, su familia y su trabajo en otra localidad, pero sigue estando acá. Volvemos en un segundo con más Gonzalo Servio.